A ver, yo con todo gusto, vamos a hacer el programa. Sí. Sí, obviamente hay reglas, ahí se están apoyando. No, todos vamos a estar abiertos a... Estamos haciendo una propuesta para mesas de trabajo. Tres cosas fundamentalmente. Primero, que clama, asista a las reuniones de la coordinadora que están haciendo ustedes, como del Consejo Estatal, que ahí esté... ¿De cuál? Del estatal, del Consejo Estatal. El Consejo Estatal, que tiene el DIC, entonces hicieron una solicitud para que los dejen participar con una persona. Dos personas. Dos personas. ¿En dónde? ¿En el Consejo Estatal para la atención a adultos mayores? Ah, no, a ver, espérate. ¿Eso es lo que queremos? No, pero... De ahí platicamos. Ah, bueno, lo platicamos. No había ni siquiera está el reglamento y tú ya me estás... Bueno, para hacerlo, para hacerlo conjunto con nosotros. Ese es un programa estatal, no es para León, nada más. No, no, ahí estaremos. Yo ahí lo que digo es que sí vamos a apoyar. ¿Hacemos la propuesta para que nosotros estemos? Sí, pero este es estatal. Yo antes digo, yo bienvenido a sus propuestas. Órale. Sí, pero las decisiones las tome el Estado. Órale. Sí, órale. Ahí hacemos la propuesta y ojalá que tome en cuenta esta propuesta. No, con todo gusto. Yo ahí cuando llegué a usted la propuesta del programa, con todo gusto les digo, o háganme llegar ustedes sus inquietudes. A ver, ¿cuándo vas a ir? Sí, sí, pero queda muy claro. La rectoría es el Estado. Órale. Ojalá. Sobre. Ojalá que tomen en cuenta. No, claro, pues sí. No, no, entre. De seguridad, que de veras, con la mejor de la voluntad de ayudar a adultos mayores, que no tienen 75 y más, que no tienen beneficio. Nada, nada. Que la familia nos han olvidado. Vamos a ayudar a ellos. Se les está haciendo entrega ahorita de por lo menos 61 compañeros que están en esta situación ya ahorita, en este momento. Estos, les aseguro que una vez arrancó el programa, personalmente yo los tomo. Gracias. 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 Gracias.